Dicen que el crimen descendió por décima ocasión consecutiva. Estamos hablando de la ciudad de Los Ángeles. Particularmente, los crímenes entre pandillas bajaron en el año que recién terminó. Las estadísticas dadas a conocer por la policía también registraron un mínimo aumento en los homicidios. En el año 2012 hubo 298 homicidios, apenas uno más que en el 2011. Pero quisimos saber qué usted opina acerca de estos números dados a conocer por las autoridades. ¿Cómo cree que está el crimen en la ciudad? Esta es su voz en el 22. A mí se me ha escatado igual siempre ahí. El día 24 allá por mi barrio, ahí mataron a uno allí cerca de mi casa. Pues yo creo que ha bajado el vandalismo con las leyes que ha puesto el gobierno sobre la delincuencia y todo eso. Como quiera, o sea, que como quiera la policía, pues es la autoridad sobre nosotros. Habiendo policía hay tantas cosas malas, pues no habiendo policía. La policía es su respaldo para nosotros. ¿Ya lo escuchó? ¿Hay confianza o no hay confianza? ¿Usted qué cree? No hay confianza o 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 no hay confianza. ¡Gracias!